Daniel, vamos a hacer nuestra sección del desahogo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué miedo? Ahora sí. Simplemente desahogarte durante 30 segundos, que se lleva un minuto, contra quien tú quieras. Puede ser una persona, puede ser varias, una institución, en fin. Y desde lo más liviano, como por ejemplo, alguien que aquí se quejaba de que los niños dejaban la toalla mojada en el piso del baño. Ah, no, yo la dejó, así que debería quejarme contra mí mismo. No, la retiraba, sí. O la cambié y seguí, me imagino. Bueno, y si no, por ejemplo, el expresidente Lagos, que se quejaba contra el binominal, a propósito de lo que estábamos hablando. Ahí está el megáfono. ¿Dónde? No hay que apretar nada. De pie, por favor, a esa cámara que está en el centro, simplemente acercarse, te escuchamos. Qué susto. A ver, mi queja es contra algunos de ustedes que son tremendamente hipócritas. Porque se quejan de que tienen televisión de calidad, que los medios les entregan basura. Pero, ¿qué ven realmente? ¿Ven realmente televisión de calidad? ¿Ven este programa para tener un análisis de lo que está pasando? ¿Ven los programas de contingencia, de actualidad, de entrevistas que hay en la televisión chilena? La oferta está. Así que si ustedes realmente quieren televisión de calidad y no basura, consuman televisión de calidad y no consuman basura. O si no, después no se quejen. ¡Ay, chicas, qué bueno! ¡Muy bien! Entonces, así, para que no les obliga también, vean CNN a Daniel Matamara. ¿Viste? Ya que nos pasaste la... Y escuchen Sonar Informativo en Sonar FM. Ya, eso no es lo que pasa.